Los diputados de Morena se quedarán con la mayoría de las comisiones en el Congreso del Estado de México, además de que se quedarán con tres de los comités permanentes. Las 35 comisiones legislativas quedarán repartidas de la siguiente manera. 17 para Morena. El PAN encabezará cinco comisiones. El PT y el PRI se quedarán con cuatro comisiones y un comité por partido. El Partido Encuentro Social se quedará con tres. El PRD y el Partido Verde Ecologista de México presidirán una comisión cada uno. En este sentido, Morena se quedará con las comisiones más importantes, entre las que destacan Planeación y Gasto Público, Derechos Humanos, Salud, Seguridad Pública y Tránsito, Comunicaciones y Transportes, Educación, Vigilancia del Órgano Superior de la Fiscalización, entre otras. El PRI quedará con Gobernación, Puntos Constitucionales, la Electoral, Patrimonio Estatal y Municipal, así como la de Participación Ciudadana. El Partido del Trabajo, que en esta legislatura es la tercera fuerza, se queda con Finanzas, Procuración de Justicia, Trabajo y Previsión Social y Seguimiento de Operación de Proyectos. El PAN tendrá Desarrollo Urbano, Transparencia, Desarrollo y Apoyo Social, así como la de Atención a Migrantes. El Partido Encuentro Social presidirá las comisiones de Asuntos Metropolitanos, Asuntos Indígenas y Protección Ambiental. El Partido Verde Ecologista de México encabezará las comisiones de Legislación y Administración Municipal. Y finalmente el PRD quedará con Familia y Desarrollo Humano. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.